El hombre es sincero y incompleto, vacío y plano, igual que un fantasma En quien no tenga fuerzas para levantarse otra vez y luchar por su vida Seguir creyendo que en este mundo no hay injusticia, solo es ignorancia Tan solo debo encontrar algún camino por el cual yo pueda caminar Debo luchar por cumplir mis sueños, me desharé de mi debilidad Por siempre seguiré mi instinto y la respuesta ayer Jurgando las hombres, jurgando las hombres, al anochecer una señal podrás observar Aunque tenga que sacrificar mi vida una vez más, no dejaré de luchar Y no me detengo, y no me detengo, voy a liberar todo el cuerpo que está oculto en mi interior Y no dejaré que el cielo se va a sumar, por esa maldición que estoy intentando llevarme hacia el mar Sigo en pie y sin caer, soportando todo el dolor El mundo salvaré, esa es mi misión Con buenos sentimientos intento llegar a un futuro regreto de felicitar La muerte me acecha en silencio, no me deja en paz Me siento como una marioneta sin cerebro No puedo evitar rezar que estoy en el diablo Mientras voy buscando el paraíso Nunca me daré por vencido Y no voy a perder mi camino Me desharé de mi debilidad En mis instintos y la respuesta ayer Despeja tu mente, despeja tu mente Con un solo grito mis ideas aclararán Esta fuerte sensación en mí, no la puedo contener Mis manos levantaré Yo sigo adelante, yo sigo adelante Debo ser más fuerte que cualquiera en este mundo Y así liberarme para siempre del destino Hasta encontrar la luz está oculta al final de esta oscuridad El mundo ahora sabrá Cómo es que los doyó en realidad Como un cadáver que no tiene valor Más aún no estoy muerto Ya no volveré a ignorar El miedo que habita en mi mente Lo enfrento una vez más Hasta superar mi propia imaginación Jurgando las obras, jurgando las obras Al anochecer una señal podrás observar Aunque tenga que sacrificar mi vida una vez más No dejaré de luchar Y no me detengo, y no me detengo Voy a liberar todo el portal que está oculto en mi interior Y no pensaré que el día no se consuma Por esa maldición que está intentando llevarme hacia el mar Sigo en pie y sin caer Soportando todo el dolor El mundo salvaré Esa es mi misión In cierto informática Ya no me detengo, yo no me detengo, yo no me detengo con el dolor